¿Qué es el reciclado de la basura urbana? Me parece apropiado, sobre todo, para que la gente tome conciencia de lo que es el reciclado de la basura urbana. ¿Vio que la gente lo use correctamente? Supongo que están todos, ya con estas campañas, están la gente asumiendo la posibilidad de usar y de darle el uso apropiado. Hay que ver cuánto todo esto la gente asimila y acumula y da la posibilidad del uso. Hasta aquí en Tucumán no hay mucha higiene, mucho en el tema del cuidado de todos los residuos que hay en el piso y todo eso. Pero si tengo que ver a alguien que lo hace y tiene en el piso, sí, le digo, seguramente. En muchos casos sí y a veces no, hay de todo, ¿me entiendes? Y posiblemente, concientizando un poco la sociedad, se pueda mejorar todo eso. Yo vivo en un barrio, ¿viste? Que hay mucho material de plástico. Y en todo caso, por ahí, bueno, si lo dejan estorreñado, por ahí, digamos, quedan todos de pelote, ¿viste? Por decirlo así, digamos. ¿Vos crees que hay pocos planes de concientización? Y, o sea, eso nace ya del hogar de cada uno. O sea, si a uno lo crían bien y le enseñan que la basura va dentro del cesto y no en el piso, eso ya son valores que se aprenden únicamente en la casa y quedan para toda la vida. O sea, no es necesario que en la escuela secundaria estén diciendo eso, ya son chicos grandes. No recuerdo del municipio, pero sí sé que vi por televisión algunas publicidades respecto del reciclado de basura.